¿Qué es Cibimetro? Vamos a empezar este módulo por explicar qué es Cibimetro. Cibimetro es una guía para la evaluación de los laboratorios ciudadanos. Lo que tiene de particular es que propone un sistema que es adaptable al contexto de cada iniciativa, pero está basado en un marco metodológico de referencia, que lo que permite es comparar evaluaciones entre distintas iniciativas. Y esto hace que se puedan extraer también aprendizajes entre distintas iniciativas. Lo que estáis viendo por pantalla es una web en la que está absolutamente toda la información de Cibimetro para que lo podáis aplicar a vuestra iniciativa, así que os animo a que le echéis un vistazo. Una pieza fundamental de Cibimetro es el marco metodológico. El marco metodológico es un elemento que lo que hace es estructurar y organizar los diferentes elementos que lo componen. Los elementos principales de Cibimetro son indicadores, herramientas de recolección de datos, fuentes de información y las dimensiones. Vamos a ir hablando un poquito de cada una y las vais a poder consultar en profundidad. Entonces, el elemento principal del marco metodológico son lo que llamamos las dimensiones de Cibimetro. Estas dimensiones de Cibimetro o más bien de la innovación ciudadana son este elemento principal que permite que tras una evaluación podamos comparar lo que ha ocurrido en un laboratorio con lo que ha ocurrido en otro. Y además, reflejan esas características que hacen que la innovación ciudadana sea lo que es y que se han explicado muy bien en el módulo 1B de este curso cuando se ha hablado de lo que es un laboratorio ciudadano. Vais a ver cierto reflejo. Son como una síntesis de todas esas características que componen un laboratorio ciudadano. Entonces, vamos a entrar un poco más en detalle en qué son las dimensiones. Y sigo, bueno, sigo un poco navegando por el contenido de la web, donde está un poco todo explicado en detalle. Entonces, una dimensión de Cibimetro define una dinámica de trabajo que se considera común a los entornos de innovación ciudadana. ¿Vale? Y hay un factor muy importante y es que estas dinámicas que describe cada dimensión, que tenemos siete, son habituales pero no condicionantes. ¿Qué significa? Que no todas las siete dimensiones son siempre relevantes para todos los entornos de innovación y además las que son relevantes no lo son en la misma medida. Y este es uno de los factores que hace que Cibimetro se adapte a cada iniciativa. No es una receta que se aplica tal cual a todos los sitios. Entonces, ¿qué pasa cuando no todas las dimensiones encajan con Cibimetro? Nosotros hemos establecido un poco una regla bastante sencilla que consideramos que una iniciativa tiene un buen encaje con Cibimetro. ¿Y qué significa tener un buen encaje? Significa que tiene sentido utilizar Cibimetro para evaluar esta iniciativa. Tiene un buen encaje si al menos cuatro de esas dimensiones son relevantes para los objetivos propios que tiene la iniciativa y también para sus maneras de hacer. Si el encaje es menor, si de las siete dimensiones de Cibimetro que nosotros tenemos definidas solo hay dos o tres que sean relevantes para esta iniciativa porque la iniciativa realmente tiene el foco en otro lugar, igual es más interesante buscar otra herramienta de evaluación. Y esta es una de las primeras cosas que hay que hacer cuando uno se sienta a utilizar Cibimetro. Aquí vemos un poquito a alto nivel lo que son las dimensiones y las voy a enumerar muy brevemente porque de verdad ya las habéis tratado en otro módulo y os van a sonar. Gestión distribuida es una de estas características que vemos que tienen las iniciativas de innovación ciudadana. Una organización adocrática, esta es quizá la palabra un poco más rara que nos ha salido y es que las organizaciones dentro de la iniciativa se hagan no por sistema o por estructura sino porque tengan un propósito. Y eso es una de las características de la innovación ciudadana. Utilizar una dinámica experimental, generar una comunidad inclusiva. El tema de rendir cuentas que es fundamental, que tiene mucho que ver con la documentación. Otra dimensión igual también un poco, que igual requiere un poco de explicaciones al cáncer local que todas las que son iniciativas aunque se hagan a nivel local puedan extrapolarse a otros lugares un poco más a nivel global y también que haya cierta permeabilidad de ver qué está ocurriendo a nivel global y traértelo a lo local. Y la última dimensión es diseño abierto. Básicamente, que esto no sea un proyecto cerrado y propietario sino que sea abierto. Entonces, este es uno de los primeros elementos con los que hay que sentarse de cibímetro para ver mi iniciativa casa un poco con estas maneras de hacer que se describen las dimensiones o no. Y una vez se ha hecho esto, hay que empezar a plantearse en crear el plan de evaluación que es otro de los pilares de la metodología y que explica bastante bien a paso a paso cómo aplicarlo. Entonces, el plan de evaluación tiene siete pasos para guiar las iniciativas de innovación ciudadana durante todo el proceso de evaluación. Desde el momento en el que se está concibiendo esta iniciativa y se están estableciendo los objetivos pasando por el transcurso de la iniciativa hasta el final donde extraemos conclusiones y efectuamos un poco la medición. Y aquí hay una cosa muy importante al contrario de lo que se piensa en muchas ocasiones la parte más importante de un proceso de evaluación ocurre antes de que empecemos a medir y evaluar. Es toda esta planificación que viene antes. Si no hacemos un plan muy bien desarrollado antes de iniciar la iniciativa ¿qué es lo que va a ocurrir? Es decir, que cuando haya terminado esa iniciativa no habremos recogido la información que necesitamos para evaluar. Hay que preguntarse en el día uno qué información necesito registrar de mi proceso y qué cosas necesito observar para crear una infraestructura para que eso se pueda hacer durante el proceso y luego yo pueda recogerlo sembrado al final. Porque cuando la iniciativa pasa, ya ha pasado y no se puede volver atrás. Entonces, por eso es fundamental dedicarle mucho esfuerzo a la planificación realmente y pensar en evaluar en el momento en el que estoy planificando la iniciativa y no al final cuando ya ha tenido lugar. Y bueno, aquí veis un poquito un gráfico que trata de explicar esos siete pasos que en la propia web están explicados en detalle. Cada uno tiene su página y podéis meteros un poco a verlos. Voy a ir brevemente por cada uno de los pasos de Cibímetro. De los siete, los cuatro primeros son los que se corresponden al plan. Los siguientes ocurren un poquito más adelante. Entonces, el primer paso es contextualización y definición de objetivos. Esto también ha ocurrido en el módulo uno cuando se ha planificado. O sea, esto tendría que ocurrir cuando, en ese mismo momento en el que se está haciendo la evaluación del contexto para hacer la iniciativa y se está planificando los objetivos. Y lo que queremos hacer aquí es definir de manera muy clara y accionable los objetivos de la iniciativa y entender muy bien el contexto. O sea, acotar en qué ámbito voy a trabajar y voy a tener que evaluar y cuáles son mis objetivos. Aquí tenemos alguna referencia de cómo definir de manera útil los objetivos. Cuando uno ha hablado de objetivos es muy fácil quedarse en alto nivel o en cierta ambigüedad. Y esos objetivos formulados de esa manera sí que son útiles a nivel de establecer visión, pero nos dificultan la labor a nivel de evaluar. Necesitamos que los objetivos bajen a temas muy concretos y aquí os hacemos una serie de recomendaciones. Y una vez tengo claro cuál es el contexto de mi iniciativa y cuáles son mis objetivos, pasamos al segundo paso del plan de evaluación que es establecer cuál es esa intersección con civímetro. Y es el aspecto que he anticipado antes de decir, vale, si tenemos siete dimensiones que son en las que se centra civímetro y en las que civímetro es muy útil para medir y tengo estos cuatro o cinco objetivos de mi iniciativa, voy a ver hasta qué punto se solapan. Para esto también os proporcionamos, voy a entrar un segundito a la página, os proporcionamos bastante material de apoyo, incluido un canvas, o sea, de hecho tenemos dos canvas, uno que tiene casi una forma un poquito de encuesta para que os sentéis uno a uno a mirar vuestros objetivos y evaluar cómo de relevantes son y bueno, intentar ayudar a que esto sea una decisión un poco basada en una reflexión bien hecha y no en una intuición, ¿vale? Así que echad mano del material de apoyo que hay aquí. Y entonces, después de este paso, si ya habéis decidido, vale, civímetro efectivamente es la herramienta adecuada para evaluar mi iniciativa, entonces ya nos movemos a concretar un poquito más a definir el alcance. El alcance, a ver, en un... Idealmente a uno le gustaría evaluar absolutamente todo de lo que ha hecho de la iniciativa para ver exactamente todo lo que ha salido bien y todo lo que ha salido mal y todo lo que ha salido inesperadamente bien, ¿no? Y sacar aprendizajes, pero la evaluación no deja de ser costosa y además suele tener una cantidad de recursos bastante limitada y es la evaluación, sobre todo la recogida de datos de campo que vamos a hablar después, consume bastantes recursos. Entonces, hay que definir el alcance de la evaluación, es hasta dónde voy a evaluar, qué es lo más importante en mi proyecto y qué necesito evaluar o dónde tengo más incertidumbre y quiero extraer más aprendizajes o en qué espacios es fundamental la rendición de cuentas y sí o sí tengo que dejarlos evaluados. Y aquí, una vez más, también os hemos puesto algo de material de apoyo, un canvas de alcance y un canvas para seleccionar indicadores, porque aquí ya empezamos a hablar un poquito de indicadores. Los indicadores son los elementos quizá más... como decir, más medibles, más concretos y cada indicador requiere un trabajo de recogida de información y de evaluación y un coste laboral, por así decirlo. Entonces, si bien en el momento en el que definimos el alcance no tenemos claro exactamente cuál va a ser cada indicador, sí que puedo hacerme una idea de, pues con los medios que tengo puedo sacar hasta 20 indicadores o puedo sacar 40, y ahí empiezas un poco a dimensionar. Y luego viene la parte más laboriosa probablemente de este plan de evaluación que es la teoría del cambio. La teoría del cambio... ¿Qué es la teoría del cambio? La teoría del cambio es una representación de la cadena completa de valor de la actividad que estamos evaluando. Es un recurso que se utiliza en muchos sistemas de evaluación y se utiliza para más cosas porque básicamente es una representación de la realidad que yo creo que voy a provocar con mi iniciativa. Partiendo de la base de que todas las iniciativas buscan un cambio, el cambio puede ser y puede ser quiero que las personas aprendan, puede ser quiero que salgan cinco proyectos que tengan una vida después de esto, puede ser muchísimas cosas, pero al final cada iniciativa espera generar un cambio. Entonces, la teoría del cambio que propone Cibímetro tiene cuatro componentes o cuatro pasos porque como bien hemos dicho es una cadena de valor. Comienza por un proceso, los procesos generan unos productos, los productos provocan unos resultados y algunos de estos resultados generan unos impactos. Muy brevemente para aterrizarlo en algo un poquito más concreto y fácil de entender, un laboratorio, por ejemplo, en una biblioteca que tenga que ver con educación y con formación, pues hay un proceso que es el de la manera en la que se lleva a cabo ese proceso formativo, los productos podrían ser el número de personas que se han inscrito, el número de talleres que se han dado, el número de, no lo sé, tesis o experimentos que se han hecho, o sea, como más producto y la idea es no quedarse solo en los productos, es decir, vale, ¿y qué resultado ha tenido esto? Los resultados pueden ser, ya tienen otro corte, ya tienen la mitad de las personas que han participado en el curso, han tenido, ahora son más autónomas a la hora de proponer iniciativas y toman más el liderazgo, ha habido un cierto empoderamiento que no lo había al origen cuando arrancó la iniciativa y ahora sí, y el impacto que es lo más escurridizo se refiere, y hablaremos un poquito más del más adelante, se refiere a de todos los resultados que ha habido, ¿cuáles realmente puedo atribuir a mi actividad y no a otras del contexto? Entonces, cuando tú haces un plan de evaluación tienes que plasmar lo mejor que puedas esta cadena de valor porque es la que te va a decir qué información tienes que recoger a lo largo del proceso para hacer una buena evaluación. Una vez más, aquí tenemos una serie de referencias ya no creadas propias por nosotros, sino que hemos encontrado fuera porque la teoría del cambio es una herramienta que no nos la hemos inventado nosotros y que lleva funcionando mucho tiempo y que funciona súper bien, ¿vale? Y la última cosa que tenemos que hacer en nuestro plan de evaluación es crear la infraestructura de datos. Después de esta teoría del cambio yo ya sé, ¿vale? Voy a tener que hacer una serie de encuestas, por ejemplo, al inicio de la actividad y otras a mitad de la actividad y otras al final. Entonces, la infraestructura de datos es decir, ¿vale? ¿Dónde van a tener lugar esas entrevistas? Os recomendamos que todo sea lo más digital posible porque luego va a ser mucho más sencilla el procesamiento de los datos, pero vais a tener que decir bueno, pues voy a tener una serie de Excel o necesito una plataforma para montar mis formularios. Todo ese tipo de cosas las tenéis que montar antes de que lo lancéis para que esté listo cuando necesitéis empezar a recoger datos. Y aquí también tenemos definidos ya bastante en concreto los indicadores. Si yo sé qué cosas del proceso quiero evaluar y qué resultados quiero obtener, ya empiezo a formular los indicadores de manera concreta. Cibimetro tiene una lista de indicadores que es quizá una de las partes más beta que tenemos ahora mismo. Hemos propuesto una lista de indicadores que también está disponible para que la descarguéis en una hoja de cálculo y de esa manera que si podéis reutilizar algunos de los que ya hemos propuesto pues bueno, un poco de trabajo que os podéis ahorrar y lo que sí que anticipamos es que probablemente las iniciativas necesiten crear un porcentaje interesante de indicadores ad hoc porque cada iniciativa es un mundo. La última fase, el último paso de un proceso de evaluación es el análisis y las conclusiones. Esta es normalmente la parte que se ve a nivel público y que ven todos los demás y no ven todo el trabajo que venimos haciendo detrás de las bambalinas durante toda la iniciativa. Esta fase sí que tiene mucho en común con respecto a otras metodologías de evaluación, quizás la más estandarizada y entonces solo vamos a detenernos en una serie de cosas. Dependiendo de si el proyecto si se ha decidido hacer una única evaluación al final del proyecto o se han hecho evaluaciones intermedias en proyectos de largo recorrido se puede decidir si un proyecto tiene 5 años se puede decidir hacer una serie de evaluaciones intermedias una a los 6 meses otra al año etc. Va a tener distinta forma este output por así decirlo de los análisis y las conclusiones. Las evaluaciones intermedias quizás tienen un foco más de aprendizaje y de incorporar cambios en la iniciativa sobre la marcha porque estoy evaluando y estoy viendo cómo funcionan y una evaluación que ocurra la evaluación final que es la que siempre ocurre en todos los proyectos pues quizás tiene una vista más amplia también de extrapolar a próximas iniciativas y una serie de cosas. una serie de puntos a tener en cuenta los indicadores no son conclusiones en sí mismas los indicadores son mediciones y tienen un rol muy importante y es que al ser mediciones me permiten comparar una medición antigua con una más moderna y sacar un poco la diferencia entre las dos pero son mediciones de indicadores ya sean cualitativos o cuantitativos un análisis y unas conclusiones un análisis y una conclusión se extrae de comparar indicadores cruzarlos y sacar y vincularlos un poco a esta cadena de valor que habíamos montado cuando en la que yo veo vale efectivamente la proyección que yo había hecho de la cadena de valor que iba a generar mi iniciativa ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? los indicadores me dicen que aquí sí y me dicen que aquí no y la conclusión sería el sacar un poco esos porqués entonces es fundamental recuperar esa cadena del cambio esa teoría del cambio que hemos creado al inicio de la iniciativa y compararla con la realidad que nos estamos encontrando al terminarla ¿qué otra cosa es fundamental sacar de esta fase de análisis y conclusiones? porque no es una tesis doctoral o sea tenemos que ser muy pragmáticos y la información que saquemos tiene que ser muy accionable me gusta mucho ese adjetivo porque hace que la información no sea un fin en sí mismo sino que tenga un fin más allá y uno de ellos es lo de aprender aprender de mi iniciativa qué podría ser repetible y también qué podría ser extrapolable a otros lugares en cuanto a la evaluación del tema resultado versus impacto que lo hemos introducido en otros vídeos hay una serie de límites en cuanto a lo que podemos evaluar el impacto en cuanto al impacto poniendo un ejemplo muy conocido por todo el mundo cuando cuando se evalúa por ejemplo cuando se evalúa la efectividad de un fármaco se establece un grupo de control al que se le da un placebo y un grupo de no control al que al que se le da el fármaco de verdad y son dos grupos bastante homogéneos de personas y entonces se puede ver exactamente exactamente qué impacto ha tenido mi medicamento porque tengo dos grupos muy similares muy próximos y les pongo en condiciones exactamente iguales entonces se puede extraer vale el fármaco ha conseguido hacer esto en un entorno de experimentación ciudadana o de innovación ciudadana no se puede hacer eso porque yo no puedo replicar dos barrios ni dos centros no se puede no se puede evaluar el impacto con ese rigor entonces uno de los límites en evaluación y conviene ser muy franco con esto sobre todo con las personas a las que hay que rendir cuentas con la iniciativa es decir la naturaleza de las iniciativas de innovación ciudadana hace que sea prácticamente imposible medir el impacto y la manera más razonable de intentar sacar conclusiones sobre el impacto es sobre la percepción de los participantes y de la comunidad afectada y esta es un poco la posición que tiene Cibibleto al respecto y es un tema sobre el que nos gusta mucho hablar así que estamos abiertos a propuestas de otro tipo y luego a la hora de hacer públicos los resultados hay que tener mucho en cuenta quién es la audiencia de estos resultados y qué información necesita oír una cosa son las conclusiones que yo saco y otra cosa es las distintas comunicaciones que yo voy a sacar para cada audiencia sí que hemos previsto tenemos algunos consejos al respecto de esto en el plan de evaluación y son un poco estas actividades paralelas en concreto la de la comunicación y en cuanto al análisis tenemos una os proponemos una estructura básica para llevar a cabo este análisis si bien o sea creemos que el análisis se tiene que adaptar a cada iniciativa proponemos por facilitarlo un poquito más una posible estructura que se puede seguir a la hora de analizar a la hora de analizar los resultados de la evaluación un primer paso sería evaluar el proceso porque la innovación ciudadana tiene mucho que ver con las maneras de hacer y eso está dentro del proceso se analizan las cualidades y beneficios se detectan cualidades positivas o capacidades dentro de cambio dentro del proceso luego se identifican también puntos de cambio y o conflictos se analizan que momentos de cambio la resiliencia de los diferentes agendes y que soluciones se han aportado y ahí es donde entran los nuevos indicadores entonces ahí tenemos un poquito que ha pasado en el proceso luego se evalúan los productos cruzamos datos de varios indicadores de producto y extraemos conclusiones de una vez más de que en que cosas hemos superado lo que íbamos a conseguir en producto y en que cosas nos hemos quedado un poco cortos y hacemos el mismo proceso también con los resultados y con los impactos entonces una vez he analizado mis verticales hago una horizontal para sacar conclusiones donde yo puedo reducir entre tres a cinco ideas principales que lo que hacen es cruzar un poco de principio a fin este proceso con este producto y con este resultado ha generado este impacto estas son las conclusiones alto nivel que van a necesitar quizá audiencias tipo la opinión pública los que están más lejanos a la iniciativa y que no necesitan ver el detalle de todo y luego hay una parte muy importante que es la de aprendizajes y acciones de mejora y proponemos dividir las conclusiones en dos tipos uno conclusiones para incluir recomendaciones y mecanismos para obtener de mejor manera los objetivos que nos habíamos fijado al principio porque al final esto va de decir cuáles eran mis objetivos y los he conseguido y qué puedo hacer para conseguirlos la próxima vez que me ponga con una iniciativa asiminar y luego están las conclusiones que permiten rendir cuentas y ya sea financiación pública ya sea financiación privada sea quien sea quien haya puesto los medios es fundamental rendir cuentas y decir pues estos recursos los hemos utilizado y los hemos utilizado de esta manera